Hola amigos, espero que estén muy bien. Ahora mismo me encuentro desde este paraíso, San Andrés. Y bueno, hoy les voy a mostrar el tour que voy a hacer, que es el de Yoniquí. Incluye también el acuario, las mantarrayas y los manglares. Bueno, Yoniquí es esta pequeña isla que vemos acá al frente de San Andrés. Tiene una de las mejores playas del Caribe. Además, los turistas se pueden bañar en sus aguas cristalinas tranquilamente. Bueno, yo no veo la hora de ir y disfrutar de este lugar. Así que, ¡acompáñenme! En el recorrido a Yoniquí se puede apreciar la tonalidad de los siete colores azules en el mar. Es verdaderamente hermoso. Al llegar a la isla no hay muelles. Así que para bordar y descender la lancha es un poco complicado por el oleaje. Esto es importante si vas con gente mayor, chiquitos o alguien con problemas de movilidad. Para nadar, es acá la parte en frente de Yoniquí y se le ve turista. Tampoco, no se meten atrás de Yoniquí en el agua. No se meten en atrás. Mira cómo está el riego. Allá atrás está peligroso. Aparte de frente hay cinco salvavidas. Hay como 200 negros pasando. Este lugar es maravilloso. Además de sus aguas cristalinas hay mucha vegetación. Sus palmeras lo adornan. Y además por donde camines te vas a encontrar con varias iguanas. Yoniquí yoniquí yoniquí. Yoniquí yoniquí yoniquí. Algunos días cierran la isla de Yoniquí por sus fuertes vientos. Lo que hace peligroso el trayecto, el desembarque de la lancha y también que las personas se bañen en sus aguas. Afortunadamente solo me tocó esperar un día para poder hacer el tour. Pero durante mi estadía cerraron la isla por tres días seguidos. Te recomiendo que planees este tour al comienzo de tu estadía. Yoniquí 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 yoniquí. Yoniquí yoniquí yoniquí. Acá puedes comer un delicioso almuerzo típico de la isla. Por lo general la bandeja tiene pescado frito con tostadas de plátano, ensalada y arroz de coco. Este espectacular lugar es Rose Cay o también la llaman la isla acuario. Acá hay una gran diversidad de fauna marina y lo mejor es que podemos interactuar sin temor con las mantarrayas, peces y otros animales. ¡Muy bien! 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 Para apreciar los peces y el coral mucho mejor, es ideal traer tu propia careta de snorkel o acá en el acuario la puedes comprar. En esta zona es necesario usar zapatos de agua para evitar cualquier daño o corte en los pies por algunos filos que hay en el coral. No olviden proteger su piel del sol con bloqueador porque acá el sol quema bastante fuerte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alrededor de la isla Acuario existe una larga barrera de coral o arrecife coralino, donde pudimos ver una gran variedad de peces multicolores. ¡Muy bien! 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 Tuve la oportunidad de ver varios barcos fantasmas. Uno de ellos es este llamado Mr. Gobi, que se quedó encallado el 31 de enero del 2009 por una explosión en la batería. Eso pasó porque los armadores no hicieron mantenimiento a la nave. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Saló, el clima y bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Resulta todas todas estas estrellas travesado en purchases. Y de ellos todos estamos más condenados para corriター A la vuelta de Johnny Key se pasa por la principal reserva de manglares de la isla, recorrerlo en lancha fue bastante relajante y tranquilo, es realmente una gran experiencia para ver la naturaleza en todo su esplendor. Es muy importante para mi que se suscriban, activen la campanita, si te gusto el video compártelo y darle like.